Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, les comento que el día de hoy, 17 de diciembre, la Conmebol se ha puesto las pilas y por fin nos ha dado un documento donde explica cómo va a ser el sorteo de la primera fase de Copa Sudamericana 2022. Recuerden que los equipos bolivianos clasificados a esta Copa Sudamericana son cuatro, que son Oriente Petrolero, Royal Party, Guavira y Wisterman. Al pasar el formato no va a cambiar, va a ser el mismo que el año pasado, así es que bueno, vamos a revisar todo esto ahora mismo. La primera fase del torneo se disputará de la siguiente manera. De los 44 equipos clasificados, 32 equipos comenzarán la primera fase, que será disputada entre equipos del mismo país en una fase nacional. Recuerden que los otros 12 equipos son 6 de Brasil y 6 de Argentina, que van directamente a fase de grupos. La primera fase la disputarán los equipos clasificados de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Todos con cuatro representantes. Para determinar los cruces de la primera fase, será realizado un sorteo entre los cuatro representantes de cada país para definir los cruces nacionales. La localidad del primer partido corresponderá al segundo equipo sorteado para la definición de cada cruce. Los dos equipos ganadores de los cruces nacionales de cada país clasifican a la fase de grupos. Así es que del Bolivia 1 versus el Bolivia 2 va a salir Bolivia 1 para fase de grupos. Del Bolivia 3 versus Bolivia 4 va a salir Bolivia 2 para fase de grupos. Esto, ojo, no corresponde a la clasificación con la cual han entrado. En este caso, Bolivia 1, por ejemplo, sería Royal Party, Bolivia 2 sería Oriente Petrolero, pero nada que ver. Para el sorteo entran directamente con nombres. Aquí vamos a explicar eso. Metodología del sorteo. Las bolillas estarán ubicadas en bolilleros distintos por cada país. Los cuatro equipos representantes de cada país estarán en el mismo bolillero. Así no hay distinción entre Sudamericana 1 y Sudamericana 2. El sorteo se iniciará sorteando una bolilla que será el equipo 1 en el primer cruce nacional, equipo local en el partido de vuelta. Y seguidamente será sorteado su rival que será el equipo 2, equipo local en el partido de ida. El ganador de ese cruce recibirá la designación de equipo 1 del país en la fase de grupos Bolivia 1. Y se va a repetir de la misma forma para el cruce 2. La siguiente bolilla será sorteada, será el equipo 3 en el segundo cruce nacional, equipo local en el partido de vuelta. Y seguidamente será sorteado su rival que será el equipo 4, equipo local en el partido de ida. El ganador de ese cruce recibirá la designación de equipo 2 de la fase de grupos. Pues bueno, como lo pueden ver, es prácticamente similar igual a la del año pasado. Ahora vamos a repasar cuáles son los equipos y comentar algunas cositas. De Bolivia están Royal Party, que bueno, el 2021 estuvo en Copa Libertadores en primera fase, no le fue bien. Oriente Petrolero, que está volviendo a torneos internacionales luego de un tiempo. Jorge Visterman y Guavirá, ambos que han participado el año pasado y ambos han clasificado a fase de grupos. No recordarán que Guavirá se deshizo de Nacional Potosí, Visterman se deshizo de Palma Flor, pero en fase de grupos pues Guavirá 0 puntos y creo que fue de los peores del torneo. Visterman la luchó un poquito más, pero igual fue eliminado. No recuerden que en fase de grupos clasificó solamente el primero. Vamos a ver si la metodología ha cambiado y si emulan a lo que es la Champions o la Europa League, donde los terceros de Copa Libertadores juegan con los segundos de Copa Sudamericana para seguir en competencia. Vamos a ver si sucede eso o no, pero eso no lo sabemos aún. De Chile están Unión La Calera, Unión Española, Deportes, Santa Fagasta y Nublense. Ninguno de los grandes de Chile, pero Unión Española que ha venido realizando siempre buenos torneos y ahí creo que está Chumacero, ¿no? Colombia 2. En Colombia tenemos a Junior, América de Cali, la equidad independiente de Medellín. Equipos bastante, bastante potentes. Incluso algunos creo que han sido finalistas de Copa Libertadores. Solo la equidad, digamos que sería el equipo con menos recorrido, ¿no? De Ecuador tenemos a 9 de octubre, Liga de Quito, Muchiruna y Delfín. Liga de Quito, que es el más representativo de Ecuador en los últimos años, bueno, en este siglo, ¿no? Porque en los últimos años independiente de Ecuador, ese es el equipo que nos está sorprendiendo a todos, ¿no? Y bueno, Barcelona que el año pasado estuvo por cuartos de final de Libertadores. De Paraguay, Nacional, Guaireña, Sol de América, General Caballero. Les comento que General Caballero ha clasificado acá ganando la Copa Intermedia, es decir, como si fuera este cupo. En Paraguay solamente son 10 equipos, ahora ya van a ser 12, pero le han dado este cupo, podría decirse acá, un parangón al ganador de la Copa Simón Bolívar, ¿no? Es como si Universitario de Vintu esté clasificado a una Copa Internacional. En Perú tenemos a Melgar, cienciano es por Boise Ayacucho, cienciano que vuelve, que fue campeón de Copa Sudamericana, sorprendentemente recordarán esos años en los que brilló este equipo. Luego, equipos bastante tradicionales del Perú, ¿no? Como Melgar, es por Boise, y Ayacucho que vendría a ser nuevo. De Uruguay tenemos a Cerro Largo, Montevideo Wonders, Liverpool y River Plate. Equipos, bueno, que en los últimos años también han estado presentes, luego de que ampliaran cupos en Copas Internacionales. De Venezuela tenemos a Deportivo La Guaira, que ha estado en Copa Libertadores el año pasado, Estudiantes de Mérida, Metropolitanos y Hernán Colmenares. Son equipos que no conocemos, la verdad, mucho. Pues bueno, así se va a jugar la Copa Sudamericana. Vamos a ver cuál es la suerte que les depara a nuestros cuatro equipos. Como pueden ver, está bastante equilibrado, ¿no? Como está el libro de pases, ahora es difícil decir. Solamente por historia podríamos decir que los favoritos son Oriente y Visterman, ¿no? Pero la verdad es que los que mejoran el jugado en esta temporada han sido Royal Party y Guavirá sobre el final del torneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!